Fíjense, de 253.000 personas que trabajan en la Junta de Andalucía, a los que habría que sumar los entes instrumentales que nos haría llegar a 276.500, 94.000 son profesionales sanitarios y 102.000 docentes. Eso marca de alguna manera que el 78% de la plantilla son docentes y sanitarios, que a su vez acaparan el 85% del gasto en personal. Ahora, retengan estos porcentajes, 78% de la plantilla directa y 85% de los sueldos. Les damos otro dato. La Consejería de Salud y Familia tiene un presupuesto en 2020 de 11.056 millones de euros, más de 11.000 millones de euros, con un incremento de 4,3%. Si comparamos lo que se presupuestaba en el año 2018 con lo que va a tener en el año 2020, son más de 1.400 millones de euros de incremento en la partida de salud. El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha señalado que ese gobierno busca equilibrar cuentas y tener mecanismo de autocontrol para acabar con los desmanes de la época socialista que ha dejado grandes deudas y millones de euros malgastados, como se ha demostrado en la sentencia de los seres. Por eso, ellos regulan el gasto y limitan las deudas, aunque tengan que pagar deudas de otros. Además, quieren animar a invertir en Andalucía agilizando el sistema para tener una relación directa con los emprendedores. Bajarán el tramo autonómico del IRPF y apuestan por las energías renovables con un plan de ayudas a la eficiencia energética de 100 millones de euros. Ahora mismo tenemos encima de la mesa en Andalucía 17.000 millones de euros de posible inversión. Si conseguimos esto, podríamos ampliar y superar los 34.000 millones de euros de inversión en Andalucía. Tenemos el sol, tenemos el terreno, los dos elementos necesarios para el desarrollo, tanto de la energía fotovoltaica, eólica y la offshore en un momento dado, tenemos que seguir explorándola. Ese es el gran objetivo. Hablamos con la ministra también y la ministra se comprometió a que si era tal como lo estábamos defendiendo, tendríamos el apoyo del Gobierno de España y nosotros en eso confiamos porque gran parte del futuro de la energía, de la energía renovable de Andalucía y de la industria, por los costes que esto va a suponer en cuanto a rebaja, lo tenemos puesto y depositado en esta medida. Por lo tanto, para nosotros es fundamental. Por otro lado, destacado las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para hacer frente a los perjuicios que pueda acarrear el Brexit para nuestra comarca.